El Ministerio de la Economía Familiar MEFCA realizó la inauguración del equipamiento y entrega de maquinarias para una tostaduría de café en el municipio de San Sebastián de Yalí, Ginotega. Muy contenta de estar contribuyendo a que esta cooperativa tenga las herramientas para poder procesar café. Sabemos que la zona es productiva de café y aquí van a poder ofrecer los servicios de tostado, de trillado, de tostado y de molido y, como ya nos decía la compañera presidenta de la cooperativa, ya tienen su marca de café y van a poder comercializar bajo una marca de la cooperativa. Así que nosotros nos sentimos contribuyendo y cumpliendo ese mandato del comandante Daniel de acompañar a las familias para mejorar sus ingresos y combatir la pobreza. Este tipo de proyectos son parte de los programas que impulsa el gobierno de Nicaragua a través del MEFCA para fortalecer la producción cafetalera en Ginotega. Le vamos a dar ese valor agregado a nuestro café, de nuestra organización, de nuestras productoras, de nuestro municipio y hoy, ¿verdad?, esto tiene un gran significado, ya que nuestro gobierno, ¿verdad?, nos ha apoyado con una inversión de dos millones de pesos para llevar a cabo este sueño hecho realidad. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta. Los estudiantes del Centro Tecnológico en el Departamento de Granada participaron en una jornada deportiva. Carreras de velocidad, resistencia y ciclismo fue parte del Triatlón 2021, actividad promovida por Inatec para sus estudiantes técnicos. Estamos desarrollando una actividad que esté enmarcada en promover esos espacios de recreación sana, esto en apoyo desde la juventud y como un compromiso de nuestro gobierno de seguir fomentando los espacios para evitar que los jóvenes tengan otros intereses que no sean la recreación, el arte y, en este caso, el deporte. La actividad se desarrolló bajo el lema Triatlón por la Vida, como parte de la campaña Mi Vida Sin Droga, Paz y Porvenir. Pues me parece perfecto porque están promoviendo lo que es el deporte, ¿verdad? Y pues me parece perfecto más ahorita en la adolescencia para evitar más los caminos de los jóvenes como son las drogas y todo eso. Pues en realidad me parecen bastante bien, ya que promueven a lo que es el deporte en nosotros los estudiantes y nos dan algo como nuestra mente se pueda mantener ocupada y no pensar en cosas malas, por ejemplo, la droga. Sí, nos ayuda. Como somos jóvenes, queremos estar en muchas ocasiones, en muchos lugares, haciendo deporte o cualquier otra cosa. Tras recorrer 5 kilómetros por la ciudad, la jornada deportiva culminó en el Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios, donde se premió a los ganadores. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.